La denuncia judicial de Telma Fardín, 26, contra Juan D'Artés, 54, por violación había animado a Mary del Cerro, 33, a revelar su propio drama en Show, Smash. Después de 22 años, me animé a contarle a Meme, Buket, su novio, que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años. Fue abuso y fue manoseo, y de dos personas distintas. Fueron dos encargados de dos edificios distintos en los que viví. Pero no fue violación. Y no lo sabe nadie, ni mi mamá ni mi papá. Tras escuchar la estupefacto y al llegar el momento del baile, Facundo Machi, 30, su partener en el bailando, se descompensó en plena coreografía. Casi tres semanas después, el protagonista de Siddhartha, en busca de la verdad, contó por qué se vio tan afectado esa noche. De chico tuve una situación de violación que me la guardé muchos años por todo esto mismo, por miedos. Siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal, entonces nunca conté nada. Además, como yo tenía 13 años, no entendía qué era lo que había pasado. La verdad es que no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, y el N de la R, el violador, me decía que no debía contar nada porque en ese momento mi papá era policía federal, entonces podía decir nada porque si no mi papá nos iba a matar. Entonces yo estaba con mucho miedo, me explotaba la cabeza. No sabía cómo reaccionar. Lo mantuve en secreto hasta hace un par de años cuando se lo pude contar a un par de mis amigos, contó desde Carlos Paz, en una nota con intrusos. Tras una pausa, el bailarín agregó, fue muy horrible la forma, y fue reiteradas veces. Eso me costó un montón en mi vida íntima también. Fue muy difícil para mí. En referencia a su llamativa descompensación en la pista de show, Smatsfaku explicó, El día que me desvanecí, Flavio me dijo que sabía que había algo más porque nunca me había pasado nada sobre el escenario. Que había visto mi cara cuando hablaba a Mary, que si necesitaba hablar y lo creía conveniente, él estaba para escucharme. Fue muy intuitivo. Y un par de mis amigos se enteraron después del programa, les conté ahí porque ya no podía más, necesitaba hablar con alguien. Yo por suerte con mi madre tuve muchísimo amor, y con mi familia también. No pude contar eso, pero igual me sentí contenido. O tengo fortaleza para poder decirlo, acompañar, dar ejemplos y también ser un incentivo a todos los que están escuchando. Que hablen cuando necesiten y realmente crean conveniente. No es una obligación, van a llegar sus tiempos. Este fue el momento en que me tocó, lo cuento con fortaleza y sinvergüenza. Es muy importante poder decirlo para mí con mis 30 años, continuó. En ese punto, Jorge Rial le preguntó si el abusador era un familiar y Max, y lo negó y aclaró, era un alumno del ballet mayor de mis papás. Al final, Facundo Max, y se sinceró, hace unos años me enteré de que él estaba en silla de ruedas y está mal, pero dije, es merecido, porque él me arruinó toda una etapa de mi vida. Cuando fui grande tuve que aprender a disfrutar. Mi pareja se tuvo que bancar mis miedos, y yo no podía decir nada, no me salía. Punto. Cuando me enteré de que él estaba en esa situación sentí como un alivio, y no sé qué está pasando hoy en día con esa persona. ¡Suscríbete al canal!